Hola a todos, para los que no me conocéis, yo soy Ari y estás viendo Ari C Fútbol TV. Que ahora nos tenía ya otra vez de volver a vernos en la quiniela de Ari. Este martes se me ha olvidado rellenar la porra de Ari en Kid Tip, así que ya no voy en cabeza, pero remontaré. Espero que no hayáis quedado mucho sin rellenar esta jornada intersemanal. Bueno, volviendo al tema que chopo, esta jornada de Champions voy 6 de 6, pero ya sabemos cómo son estas jornadas, donde más se puede rascar algo es en el Elige 8. Esto avanza muy rápido y la cabeza ya está puesta en la quiniela del fin de semana, así que vamos a por esta jornada número 15. Estamos delante de una jornada que la verdad no sé bien qué pensar, porque de primeras cuando la vi me pareció algo fácil, pero cada vez que la observo más complicada me parece. Como siempre haré mi reducida de 7 dobles, después os dejaré una buena básica con su Elige 8 y por último os voy a dejar una opción que la verdad no sé si la hacéis, dejádmelo por abajo en los comentarios, pero a mí me encanta y es la múltiple de 3 dobles. Tenemos un bote de 1 millón de euros, así que vamos a por ellos. Empezamos con un Athletic de Bilbao, Villarreal. Para el Athletic son Baja, Yuri y Norascoaín, y para el Villarreal lo es Bulaye. Comenzamos fuerte la jornada con un partido igualadísimo, y más que igualadísimo me atrevería a decir que de triple. El Athletic lleva 3 semanas sin competir, mientras que el Villarreal llega de jugar ayer la Champions, así que no sé qué pesará más. Lo que sí sé es que el Athletic exigirá mucho a un Villarreal que llegara justo de forma en Liga. Voy a marcar 1x. Seguimos con un Atlético de Madrid, Real Sociedad. Para el Athletic es Baja Llorende y es Duda Savic, y para la Real son Baja. Hay en Muñoz, Diego Rico, Monreal, Guridi, Ollarzabal y Carlos Fernández, además de las dudas de Yarramendi y Barrenechea. El Athletic llega de competición europea con 2 días más de descanso que la Real, y eso se puede notar mucho. Además la Real llega con algunas bajas muy importantes. Creo que será un partido muy igualado, pero quizá el Athletic tiene algo de ventaja en este tipo de partidos, donde la intensidad y la forma física cuentan mucho. 1. Betis-Rayo-Vallecano. Savali es Baja para el Betis y Merkeleanzlo es para el Rayo. Partido muy igualado entre dos equipos muy completos y que me gustan mucho por el perfil de sus jugadores. Creo que se verá un partido de buen ritmo y de muchas ocasiones, pero me decanto por la victoria del Betis. 1. Vamos con el Getafe-Celta. Para el Getafe son Baja, Hankto y Abdullai, además de las dudas de Cavaco, Vitolo y Jaime Mata. Y el Celta no podrá contar con Fontán y la duda de Renato Tapia. El Getafe parece que poco a poco va mejorando, pero necesita una victoria para reafirmarse. Y el Celta no está pasando por un buen momento y buscará ser un equipo protagonista con el balón y hacer daño en los metros finales. Creo que el acierto cobrará mucha importancia en este partido, pero creo que un pronóstico muy acertado es el empate, porque al Celta no se le da muy bien el Coliseum. X2. Continuamos con un Cádiz a la vez. Para el Cádiz es Baja Garrido y es duda José Mari. Y el a la vez en principio no tendrá bajas. Partido de triple entre un Cádiz con estilo de juego directo muy efectivo y un a la vez que no debe de arriesgar mucho si quiere puntuar, ya que, como ya sabemos, el Cádiz es un equipo que defiende muy bien y sabe aprovechar sus oportunidades. Creo que es un partido de empate, pero yo voy a ir al 1-X. Osasuna-Granada. Para los Asuna son Duda, Kike, Ramallo y Budimir. Y para el Granada son Baja, Etequi y Neide-Rozano. Duelo más difícil de lo que parece, porque los Asuna han empezado mucho mejor la temporada y además juegan casa. Pero ojo con este partido porque el Granada es un equipo muy regular y viene con mucha moral después de vencer al Sevilla. Así que creo que será un partido muy igualado. Voy a marcar X2. Sevilla-Levante. Para el Sevilla es Duda el Nesiri y para el Levante son Baja, Roger, Campañar y Postigo. Además, Malsa es Duda. El Sevilla llegará de jugar ayer Champions, pero no hay que olvidar que es un equipo que tiene mucho fondo de armario y está jugando bien. Y enfrente tendrá a un renovado Levante, que buscará hacerse fuerte desde la defensa. Pero no creo que puedan con el equipo de Lopetegui. 1. Valencia-Mallorca. Para el Valencia es Baja Piccini y tiene las dudas de Correia y Lato. Y el Mallorca no podrá contar con Sedlar, Raillo y Cubo. Buen partido el que se espera en Mestalla, entre dos equipos muy atrevidos y que les gusta desplegarse en ataque. Pero aquí creo que el Valencia buscará desahogarse de ese partido tan polémico frente al Barça. Y lo celebrarán con una buena paella. Creo que será un partido de goles, pero voy a marcar 1. Elche-Español. El Elche en principio no tendrá bajas y el Español no podrá contar con Javi Puado ni Kei Dibare, además de las dudas de Miguel y Aleix Vidal. Partido entre dos bloques muy equilibrados, en el que el Elche intentará en casa recortarle puntos al Español. Pero si arriesga más de la cuenta puede perder esa fiabilidad defensiva que a día de hoy está siendo su punto fuerte para intentar conseguir su objetivo que es la permanencia. Voy a apostar por el X2. Vamos a por la Liga Smart Bank. Leganés-Tenerife. Al Leganés le está costando mucho salir de la zona baja de la clasificación. Y aunque no está teniendo mucha suerte en los últimos partidos, creo que aquí en casa es una buena oportunidad para poder ganar a un Tenerife que está en tendencia negativa. Marco 1x. Málaga-Lugo. Partido muy igualado entre dos equipos muy intensos. El Lugo se siente más cómodo sin balón. Por eso creo que el Málaga tiene que hacer un muy buen partido para ganar. Y creo que lo hará. Y que poco a poco se irá acercando a ese equipo solidario y eficaz que busca ser. Uno. Mirandés-Almería. Partido de triple. Y por antecedentes muy complicado. Creo que será un partido de mucha intensidad, ritmo y goles. Pero no sé por qué me da que puede ser un partido de empate. Aunque por estas fechas también es muy importante el fondo de armario. Y el Almería lo tiene. X2. Ponferradina-Real Oviedo. Al Oviedo fuera de casa se le reducen las opciones. Y más aún sabiendo que juega frente a un equipo que piensa que el mejor ataque es una buena defensa. Aún así creo que la Ponfer poco a poco está bajando el nivel. Creo que es una buena oportunidad para ir al empate. Y más aún sabiendo que el Oviedo es el real empate. Siempre lo digo. X. Real Sporting Valladolid. Probablemente el mejor partido de la Liga Smart Bank. El Sporting por el nivel mostrado y al jugar en casa es favorito hoy por hoy. Pero se enfrenta a un equipo que por individualidades puede ser muy peligroso. Y eso lo hace muy difícil de pronosticar. No obstante, por la seguridad defensiva de mi Sporting me decanto por un empate. X. Y por último el pleno al 15. El gran clásico. Barcelona-Real Madrid. El Barça no podrá contar con Araujo, Pedri ni Breivoyt. Y el Madrid no podrá hacerlo con Carvajal, Ceballos ni Bale. Creo que como todos los clásicos será un gran partido en el que habrá tramos de mucho ritmo y tramos de muchas interrupciones también debido a la intensidad del partido. Pero creo que esta vez se lo podrán llevar los de Koeman porque creo que al espacio pueden hacerle mucho daño al Madrid. Voy a marcar 2-1. Bueno, esta ha sido mi reducida a 7 dobles y ahora os voy a dejar una buena básica con su Elige 8. Y por último os dejo una opción que a mí me encanta y es la múltiple de 3 dobles. Espero que tengáis muchísima suerte y que os podáis llevar el bote. Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Si te ha gustado no olvides dejar un buen like, compartirlo con toda la gente que conozcas, no olvides dejar un comentario, suscribirte y tú y yo nos vemos el lunes a las 6. Me he vuelto de mente por vivir Una manipulación en totalidad